Hey, buenas tardes, hoy está un nuevo video de Minecraft y estamos en Apocalipsis Zombie Un día más, y es que el otro día Fuimos a la base militar con el Jesús Herón y nos hemos traído un montonazo, un montonazo de Que si armaduras, que si armas, que si mejoras para las armas que también están por aquí Mira todas las armas que tenemos, tengo hasta incluso una escopeta Impresionante la escopeta, la escopeta en verdad tiene que pegar unos buenos tiritos Y es que hoy quiero avanzar un poquito, que seguramente avanzaremos solos porque Jesús Herón hoy no está Hoy Jesús Herón está ocupado, hoy nosotros avanzaremos solitos ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, primero vamos a quitar esto de aquí, el depósito de fluidos Vamos a quitar los quemadores de Blaze de acá Va a decir Arsi, ¿pero por qué leches vas a quitar todo eso si esto te sirve? Esto te genera energía parado el Create Efectivamente, me genera energía, pero siempre se para, siempre tenemos problemas con eso La verdad que no debería, en principio no debería de pararse, pero por alguna razón si se para Entonces bueno, lo quitamos y en su sitio lo que vamos a poner es el motor eléctrico Tengo tres por aquí, bueno pues con un motor de estos y poniéndole electricidad Debería de ser más que suficiente para hacer todo lo que yo necesito Que va a ser, espérate, ¿no tenía yo por aquí uno de estos? ¿Un eje? Parece ser que no tengo eje Vale, voy a sacar un eje del almacén Ahí está, y ponemos el ejercito por aquí Y ya con eso, en principio deberíamos de tener casi todo hecho Lo ponemos por acá, ahí conectaremos nuestra electricidad Esto lo puedo tapar por aquí así Y bueno, no quedará mal la verdad Quedará ahí en el huequillo de la pared, la cosa esa Y bueno, sí, a mí me gusta al menos No queda del todo feo, y bueno, no ocupa tanto espacio Eso sí, habría que poner aquí algo de luz Porque sinceramente así sin luz se ve un poco extraño un fris Bueno, la cosa es que con esto vamos a poder ponerle mucha velocidad A todas las herramientas que tenemos por aquí Lo que sí que necesito es el conector pequeño Bueno, uno grande, me sirve también También me voy a llevar el pequeño, la verdad Y también necesitamos el carrete Ahí está, tenemos el carrete ¿Puedo hacer más carretes? ¿Más carretes de estos? Vámonos, vale, tengo ocho carretes, perfecto La idea es, de alguna forma, llevar la electricidad desde aquí abajo Sí, ¿no? Desde aquí más o menos hasta allá Sin que se vea demasiado mal No sé si voy a poder hacer que sin que se vea demasiado mal Llevarlo Sinceramente creo que está conectada alguna de las electricidades Creo que está conectada esta electricidad Podría llevarla por aquí hasta, pues aquí Y conectarla, no sé Mira, por ejemplo Un conector podría ir Uno de los pequeñitos podría ir aquí Otro conector podría ir por acá Y ya el siguiente, pues aquí Ya conectarlo acá Podría quedar bastante, bastante bien Entonces sí Voy a hacer unos cuantos conectores pequeños más Conector de los pequeños Ahí está Me falta la barra de cobre Ay, de verdad Barra de cobre Necesito cobre ¿Eran láminas de cobre? No sé si eran láminas de cobre, la verdad Para la barra de cobre Creo que sí Sí, efectivamente El problema es que no tengo conectada por ningún lado La cosa esa que le da vueltas Que ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama Pero está aquí El laminado No lo tengo conectado el laminado Así que habrá que conectarlo ahora O conectar la electricidad como se pueda Por ejemplo Por ejemplo Vamos a hacer Vamos a hacer algo tal que así Vale Esto momentáneo Momentáneo Vamos a conectar la electricidad desde aquí hasta aquí Ahí está Pasando por toda la casa Aquí así, obviamente No me gusta Pero bueno Algo hay que hacer para que funcione Y ya tendríamos el motor funcionando No, no Vale Falta una cosa súper importante Conectar este conector aquí Que en verdad ¿Sabes qué? Mira, puedo hacerlo directamente así, ¿verdad? Puedo poner aquí el conector Ahí está Y conectarlo aquí Y ya estaría Por ahora Por ahora nos sirve Vale, esto debería de estar dando vueltas ya En principio Ahí, ahí, espérate Dando vueltas ya Tenemos electricidad Eso es lo primero ¿Tenemos algo de electricidad o no hay electricidad? No sé si hay electricidad en este momento Yo creo que no hay electricidad Voy a mirar a ver si aquí hay Efectivamente Tenemos cero de electricidad Vale Tengo algo de combustible Nueve litros Voy a echarlos todos para allá abajo Y que se vaya creando un poco de electricidad Para que podamos trabajar ya Con el laminado A ver Ahora sí se mueve Ahí está Ahora sí se está moviendo Mira qué bonito Está gastando dos kilovatios Se podría decir Bueno, dos Dos mil de energía Vamos a decir que dos mil de energía Esto le puedo subir Esto da igual ahora que le suba, ¿verdad? Claro, da igual Si le subo en cambio esto A ver, espérate Ahí le he podido enganchar ¿Va más rápido? Va mucho más rápido Uy, 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 uy Vale, da igual O sea, ya esto no controla la velocidad Entiendo Incluso creo que podría quitar esto ya ¿Verdad? Y directamente conectarlo Y ya controlaría la velocidad del motor eléctrico ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿verdad? Se, se tiene toda la pinta del mundo Vale, nice, 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 nice Pues hacemos así directamente Y ya está Ya no tengo que hacer absolutamente nada No necesito la otra cosa Que también está gastando Bueno, yo me imagino que estará gastando A ver ¿Cómo vamos de electricidad? ¿Este motor está generando suficiente? Sí, ¿no? Va, va Vamos bien La cosa es esa Esto me tengo que acordar De desactivarlo de vez en cuando Y claro, por eso quiero hacer un conector pequeño Vamos a poner esto conectado En algún lado de momento Creo que podría ser Aquí mismo Aquí mismo Como lo necesito solamente para unos segundos Para hacer el laminado este raro Pues me sirve Vale, tiramos la lámina Perfecto, Arce Lo has tirado súper mal Ahora sí Ahora sí Y ya debería de salirme los alambres O bueno, las barras raras estas, ¿verdad? Pues sí Al final no me han salido las barras Me ha salido el alambre Me cago en todo Entonces es con este Con la... Con el lingote entero Tiene pinta Sí, es con el lingote entero Terrible cosa Bueno, tengo cuatro Tengo cuatro Ya nos servirá para el futuro O sea, el alambre también nos sirve para el futuro No pasa nada No lo vamos a desperdiciar Entonces la idea es Poner un conector aquí Poner otro conector aquí Y poner... Mira, vamos a quitar ya este No lo necesito Poner otro conector aquí mismo Entonces, ahora sí Conectamos Tucu y Tucu Bien, se ve bonito Este lo conecto por aquí Que bueno, pasa por detrás Así que no se ve del todo mal A mí no me disgusta Y por aquí irá el otro conectado Que tampoco se va a ver demasiado mal Así yo creo que mucho mejor Que pasar todo un hilo Por en medio de la habitación La verdad Así no se nota tanto Perfecto Esto ya está funcionando Tiene pinta de que sí Y listo Lo que sí que voy a hacer Es que lo voy a dejar A un poco menos de energía Para que... Bueno, para que no gaste tanto Cuando no lo necesito Incluso en uno de energía Mientras que no lo estoy usando Si lo necesito usar para algo Pues mira, le subiré un poco la energía Pero de momento Como no necesito nada de aquí Es necesario Pues para qué va a estar ahí Dándole a toda prisa, ¿no? Voy a guardar todo Y vamos a pasar a lo siguiente Del día de hoy Pues lo siguiente Es algo sencillo Y es que quiero hacerme El termómetro El jesuserón tiene el termómetro hecho Y esto se pone en el amuleto Pero es que claro ¿Dónde leches va el amuleto exactamente? Ah, mira, por aquí Ahí va el termómetro Y ahora podemos ver A cuánta temperatura está El ambiente En el que nosotros nos encontramos Es decir, ahora mismo En esta habitación Hacen 73 gratos Eso quiere decir Que estamos en una... Bueno, en una zona De ambiente normal Donde no hace ni mucho frío Ni mucho calor Muy bien En cambio, si subo aquí Y me acerco a eso De repente empieza a subir 89 90 Al pasarlo 100 Ya hace demasiado calor Y me empiezo a quemar Empieza a subir Mi temperatura corporal Y empiezo a quemarme En algún momento Pues pasará Que empezará a subir la temperatura A ver si sube Ahí está Ya tenemos uno Y poco a poco va a ir subiendo Bueno, pues por eso básicamente es Para saber Qué temperatura hace alrededor El jesuserón lo tiene Pues yo también Lo voy a tener Dicho esto He hecho esto Que era bastante facilito Lo voy a quitar Quitamos el libro de investigación Lo que necesitamos es El shooter upgrade Esto para qué nos va a servir Para nuestro helicóptero Nuestro hermoso helicóptero Le vamos a poner Para poder disparar Cosa que De momento No hemos podido hacer Porque claro A ver No tenía No tenía la mejora Del helicóptero Pero ahora sí Esto debería de ser suficiente Creo No estoy muy seguro La verdad Pero bueno Vamos a probar No tengo helicóptero ¿Verdad? Tengo helicóptero guardado Seguramente A ver Helicóptero Este es mi helicóptero Y también le quiero poner Las chapas Para protegerlo Y tener un helicóptero guapo Con el que tiene Que lo ha robado De la base militar Pero pues nosotros Lo hacemos Vale Le doy clic derecho ¡Oy batú! Se le acaban de poner Los cositos estos Para disparar Y me imagino Que ahora puedo ponerle Efectivamente Las balas El problema es Que claro Me ha puesto Que esto es para las flechas En plan Es para disparar Con las flechas Pero yo no quiero Disparar con las flechas Si yo quiero Disparar con otra cosa ¿Cómo le hago exactamente? Porque claro Si yo quiero disparar Con misiles Tengo que hacer El rocket booster Puede ser que sea El rocket booster Vale Lo que necesito Vamos a ponernos Ya de acuerdo Necesitamos el Plain armor Seguramente Al menos uno Para hacerlo No sé si necesitaremos Unos cuantos más O con uno ya sirve Pero vamos a hacer Un playmaster Que ya lo tengo aquí guardado Y también vamos a agregar El rocket booster Que realmente No sé que es No sé ni para que sirve Pero bueno Vamos a hacerlo Vale Entonces Necesito placa de aluminio Una, dos, tres, cuatro, cinco Necesito siete Y dos placas de acero Aluminio, aluminio Vale Si tenemos Si tenemos Necesitamos siete de estas Buenísima Arsi Has hecho totalmente lo contrario Bien Siete de estas Y también de acero Que son dos de acero Bien Ya tenemos para hacer Lo que viene siendo La armadura del avión Y nos faltaría Para esto Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho placas de aluminio Y cuatro barras de aluminio Madre mía tú Tengo de todo Cuatro barridas de aluminio Y ocho de estas Para poder hacer El rocket launcher Esperemos a ver Vale Aquí debería ser suficiente Para hacerlo Está conectado No estoy muy seguro De que esté esto conectado Está dando vueltas Hombre no tiene pinta Que esté dando vueltas Igualmente Igualmente Vamos a montar Vamos a montar El montaje de esto Primero vamos a hacer Yo creo que La armadura Y luego lo otro O al revés Yo creo que No, espérate Al revés Al revés Porque esto ya está montado Lo único que tengo que hacer Es quitar la del medio Pimba Y ajustar Las rotaciones De las demás Vale Perfecto Vamos a ir a por la llave Necesito La llave inglesa De locos Tenemos un montón De llave inglesa Que no sé ni por qué Pero el otro día pillé Voy a pillar un eje Porque creo que Tengo que conectar Por detrás Toda la maquinaria Porque se desconectó Bueno, a ver No se desconectó Lo desconecté yo Para no gastar Pero ahora Lo volvemos a necesitar Conectado Así que Vengo por aquí Conecto la maquinaria Ya se mueve Nice Y Uy, medidas desesperadas ¿Cómo? La identidad Para procrastinar La construcción De una estructura decente Logro oculto O vale No sé lo que quiere de mí Pero vale Vamos a subirlo un poco De velocidad La verdad Y creo que con eso Y un bizcocho Debería de ser suficiente Voy a quitar este Un momentillo Lo vamos a volver A poner aquí Y a ver Hay que darle la vuelta Para que todo apunte Hacia un sitio Claro Porque no puedo estar Esto apunta bien Esto no apunta bien Esto tiene que apuntar Hacia arriba O sea, hacia arriba Hacia abajo Este tiene que apuntar Hacia allí Y creo que con eso Lo tenemos casi todo Ahí está Lo tenemos todo Muy bien Vale, pues eran Cuatro barras Que... A ver en qué posición Había que poner las barras Vale, las barras eran Uno, dos, tres y cuatro Y todo lo demás Son las ocho placas De aluminio Que las voy a poner aquí Y debería de ser Bien, bien Está haciéndose el crafteo Poco a poco Pero se está haciendo el crafteo Espero que salga bien La verdad Porque claro Yo qué sé Yo no sé si va a ser bien Sí tiene pinta, ¿no? Sí, 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 sí Se está haciendo perfectamente Ahí está Y deberíamos de tener aquí ya El rocket booster Nice Una cosa ya está hecha Ahora la otra cosa Hay que cambiar totalmente Este... Este mecanismo Así que voy a destruir Todo esto Pumba Y a ver cómo es Son uno, dos, tres en medio Tres en medio Y van por aquí Dos hacia abajo Sí, dos hacia abajo Ok, o sea que sería Algo tal que así Tal que así Tal que así Y ese de arriba También se quita De momento Y... A ver Más o menos Yo diría Yo diría que es algo así Creo Creo que es algo así A ver Voy a revisar una vez más Sí, efectivamente Vale, pues vamos a hacer Que todo mire Hacia el mismo sentido Para que, bueno Pues se acabe En el cofre Esto lo voy a subir Para arriba Esto lo voy a subir Para allá Y este apuntando al cofre Ponemos nuestro crafteito Que sería Dos placas Una a cada lado Y todo lo demás Es aluminio Y ya con eso Tenemos la protección Bien, la verdad Que hoy los crafteitos Están saliendo Bastante, bastante, bastante Gucci Lo único que tengo Un poco de hambre Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Ahora comeremos Unas cuantas patatuelas Y la verdad Que los aldeanos Ay, no han hecho Ninguna patatuela Se han ido Todas las patatuelas Para arriba Me parece a mí Vale, tenemos La armadura del avión Vale, necesito Algo de comida Por favor Ya tenemos ahí Un poquitito De chuletilla de cerdo Ya tengo para comer Y a ver Helicóptero aquí Aquí mismo No pasa nada Le ponemos Uy, la armadurita No sé si puedo Ponerle más armadura Realmente O solo ya con eso Es lo único Que puedo ponerle Armadura Vamos a poner El rocket No sé qué Rocket launcher S Uy, espérate Es para los Fuegos artificiales O no O eso es otra cosa Es que claro Yo no estoy seguro La verdad Porque eso tiene pinta Como si fuese Un busteito En plan Para que vaya súper veloz Por cierto ¿Ha cambiado el icono De mi helicóptero? No ha cambiado el icono O sea, mi helicóptero Sigue siendo El mismo Estoy por hacerle Una más De plain armor Por si acaso Para probar A ver cómo va Y vemos a ver Porque claro Yo creo que se puede poner Varias Y ahí está Tenemos la segunda Armadurita Vamos a probar También he hecho Dos más de esto De shooter upgrade Por probar A ver si aumenta más No tiene pinta De que aumente más No, no le puedo poner Yo los upgrade Ya, esto es lo máximo Entonces claro ¿Cómo le voy a poner Yo los upgrade De... No, tampoco puedo poner La armadura ¿Cómo le ponemos Entonces los upgrade De los lanzacohetes? Esa es mi pregunta ¿Debería de hacerme La llave iglesa Para probar Range Y creo que esta Range tengo Sí, la tenemos Por aquí Vale, puedo poner El helicóptero Y con la range Puedo mirar Cosas del helicóptero Efectivamente Aunque está un poco Esto Sobre expuesto Una encima de otra Pero ahí está Mejor Vale ¿Podemos hacer algo aquí? Ah, vale Esto es solamente Para quitarle cosas O sea, puedo Obviamente quitarle Todas las cosas A mi helicóptero Y ya está Y dejarlo así Todo pelado Pero claro No es la idea Mi idea era Mejorar mi helicóptero No empeorarlo Bueno Vamos a probar Poniéndole misiles Y a ver si de esa forma Modifica algo Para hacer los misiles Es algo Bueno Relativamente sencillo Digo relativamente Porque ya tenemos Montado eso de allí Y también tengo Y también tengo Las universal pipe Que me servirán Por ejemplo Para conectar Esta bóveda Con esta bóveda Entonces será automático Necesito pasar por acá Un poco Un poco estrecho La verdad Los pasillos de aquí atrás Pero bueno Es igual Lo único que necesito hacer Es A ver Con un poquito de suerte Nada Voy a tener que pasar Hacia allí Así que este Se va a tener que quitar Vale Necesitamos conectar Esta con la otra Entonces Poner que de aquí Vaya chupando Perfecto Lo tenemos Esto está configurado Puedo salir incluso por acá Nice Y listo Vale Esto ya está funcionando Es decir Que salen cosas por aquí Se meten Lo he hecho al revés Vale, vale Si, si, si Salen cosas por aquí Se meten aquí Y dan vueltas En el caso de que sea necesario Pero bueno Pues a nosotros ahora mismo No es necesario Lo que sí que es necesario Es Para hacer esta munición Necesitamos Placa de aluminio Lo tengo Una de dinamita También Y placa de aluminio La dinamita Creo que es lo único Que se nos puede complicar Voy a volver a activar Lo del J Ahí está Dinamita No sé si tengo Dinamita Ah, mira Tengo para hacer Una dinamita Hay algo Bueno, tenemos tres más Tenemos para unas cuantas de munición No mucha Pero algo tenemos Aluminio Me llevo por aquí Creo que son tres por cada munición Como tengo tres dinamitas Pues mira Hacemos tres de munición Y para probar Yo creo que más que suficiente Ok El problema aquí es Quitar esto Lo voy a quitar Porque no lo vamos a usar No está dando vueltas Ahora que me doy cuenta ¿Por qué no das vueltas, mi bro? Creo que está desconectado ¿Es posible? Claro Con razón no da vueltas Ahora sí ¿O no? Parece que está Este sistema está sobrecargado Ah ¿No está suficientemente rápido esto o qué? No puede mover tantas cosas el motor Olo, 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 olo Bueno, pues eso sí que es un problema, la verdad Si desconecto esa parte Vale, así sí Ok Bueno, pues tendrá que ir desconectándose Y conectándose de vez en cuando Las diferentes partes No pasa nada Vale, le quitamos el hambre Le quitamos No sé por qué tengo duro plaza aquí Ponemos Creo que eran tres placas aquí Ahí está Y las otras tres Y las otras tres Pues en el otro lado O, no, no, no Era TNT aquí Y placa aquí Vale, así Y estas tres de aluminio Las tiro Espérate, claro Como tengo el magnet Pues no puedo tirarlas Ahora sí Está dando vueltas Para el otro lado Espérate Ok, 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 ok Ahora Ahora sí Perfecto Tuku, tuku, tuku Y hemos conseguido O al menos eso parece Los misiles que están acá Y deberían de estar en el otro Perfecto O sea, sí Al final Lo había hecho mal Lo habían hecho mal Con las pipes de aquí atrás Y es que tiene que estar Exactamente Al revés de lo que yo puse Ok Eh Si no rompes las bóvedas Arsi Mucho mejor Vale, si lo pongo así Ahora sí Y este va a ir aquí conectado Ya lo tenemos bien conectado Eh No sé que desconecté aquí Creo que era fue esto ¿Puede ser? Sí Tiene toda la pinta Que era eso lo que desconecté Vale Pues tenemos ya Los misiles Los tres misiles También completo la misión Y me dan siete misiles más O sea que tenemos Diez misiles Estaría bueno comprobar A ver si funciona Me voy a meter Le vamos a intentar Meter los misiles aquí Parece ser que sí funciona bien Y me falta algo de combustible Que tengo veintidós Ok, probemos Probemos a ver si esto funciona Voy a revisar Cuáles eran los controles Para disparar Y disparamos a algún lado Con los misiles A ver si funcionan Ok Pues a ver Sinceramente no estoy muy seguro De cómo debería de funcionar esto Pero vale Vamos a ponerle combustible Ahí está Vamos a despegar Por si acaso No quiero que Uy va muy rápido No Como que ha despegado muy rápido Puede ser que Lo del booster este Sea para despegar más rápido Porque mira Va muy rápido hacia arriba Y a ver Con el seis Debería de disparar Espérate Claro Va muy rápido Para subir Pero para bajar Como que no va tan rápido La verdad Voy a intentar disparar A uno de estos rascacielos Que tenemos aquí Justamente enfrente Espero que no sea mi casa Y ahora sí Va lento Va lento para adelante Pero rápido para arriba Vale Ahí está Le disparo Hombre Pues no tiene mucha pinta Que esto dispare La verdad Mira Va solo para arriba No estoy tocando nada What Uy Rarete el helicóptero Ahora eh Rarete el helicóptero Dispara eh Si parece que Si parece que dispara El helicóptero Pero que leches Acaba de pasar Pero si He lanzado Más que una Madre mía Tú He destruido Medio edificio Con una sola Pero bueno Pero bueno Bueno Espérate a ver Para recuperar mis cosas Ahí A ver donde leches Se han guardado mis cosas Voy para allá Me cago en la leche Vale Creo que sigo ahí Bueno al menos eso creo Estoy aquí en el suelito Me voy a llevar todas las cosas Vamos a matar Vamos a matar a este bicho Que me está persiguiendo La cosa es donde leches Está mi helicóptero Tú Se ha destruido por completo ¿En serio? O sea Media hora para mejorar el helicóptero Para que luego Madre mía Voy a revisar a ver si encuentro el helicóptero Tú Pues sí Al parecer el Menda Se ha quedado sin helicóptero Voy a tener que hacerme otro Por lo tanto Bueno Tarda un ratillo Tarda un ratillo Menos mal Al menos No he perdido dos cosas Uno de armadura Y uno de esto de disparar Todo lo demás Se ha ido a tomar por saco Bueno Ya he hecho el helicóptero Está aquí arriba Y lo he mejorado Con las cositas que ya teníamos Eso sí Este helicóptero es de diferente color Lo he hecho con madera De roble Blanco creo que era Bueno Tenemos ahí el helicóptero El problema O mejor dicho La ventaja es que claro Tengo el motor De A ver de que era el motor este O no tengo Ah no tengo el motor No le he puesto el motor Ok Ya que no le he puesto el motor Le vamos a hacer un motor totalmente Nuevo Creo que tengo el motor por ahí No sé si lo tengo Pero bueno La cosa es que quiero hacer Un motor nuevo Este va a ser un motor eléctrico Es decir El helicóptero va a ser eléctrico A partir de ahora Prefiero gastar electricidad Que gastar carbón No tengo carbón De verdad No tengo carbón Entonces Tengo por aquí Creo que todo Para poder hacer El motor eléctrico Efectivamente Ahí está Así que Vamos a hacerlo ya Que la verdad Ha costado un poquito Ha costado un poquito Montar todo esto Y que funcione Pero Listo Lo tenemos Esto se tiene que juntar O debería de juntarse Y nosotros deberíamos de conseguir El motor eléctrico ¿Cómo se va a cargar? Pues no lo sé Hay algo de una estación de carga Que no sé si será eso Lo que tengo que usar Pero bueno Esperemos que no sea eso Porque si no La verdad que Me va a salir bastante caro Lo del motor eléctrico Vale Le ponemos por ahí Está guapo ese motor Me gusta ¿Y ahora qué? Claro Necesito cargarlo con energía Que ahora mismo No tiene absolutamente nada de energía Hay dos maneras de cargar este motor Una manera es A ver espérate Lo voy a buscar aquí Plane Una manera es usando Los paneles solares Que se hace con silicio Se hace con lámina de cobre Se hace con un cristal Normal y corriente Y luego aplastar Lo que tengo que aplastar Es un bloque de aluminio La otra manera Es en la estación de carga Que se parece Bueno Se parece no Parece que se hace así Creo que puedo hacerla Tengo todo Me falta obsidiana Y una placa de oro Que en verdad A ver Lo de la obsidiana Es lo único complicado Que debería de ser Porque no tengo agua A ver Un cubo de lava Lo pongo en el refri Y debería de convertirse Vale Lava sí que tengo Lava tengo un montón Así que Vente por aquí Lo vamos a hacer No quiero picarlo Así que bueno Vamos a usar el refri Que la verdad que Nunca lo he usado Nunca he tenido la necesidad De usarlo Hay algo más que tengo que poner allí Para que funcione esto Frío Pero esto no está frío No está frío el refri A lo mejor tengo que cerrar la puerta Hombre No sé si tengo que cerrar la puerta En fin Vamos a hacerla de la manera antigua Y ya está Pongo el bloque Le echo agua Y ya tengo la lava Ya tengo la obsidiana Mejor dicho Cubo Cubito por aquí Necesito algo de agua Que puedo sacar ¿De dónde es? Puedo sacar agua Espérate que Aquí tengo agua Perfecto Y creo que es algo tal que así Perfecto Ya tengo un cubo de obsidiana Al final era más fácil De lo que yo pensaba Listo Pues tendríamos la estación de carga Creada En esta estación de carga Me imagino que si la pongo aquí Por ejemplo Y pongo el helicóptero Uy ¿El helicóptero se ha puesto justo encima? ¿O es que así va? No estoy seguro si así va sinceramente La verdad que no estoy nada seguro De que así vaya Le tendré que conectar electricidad De alguna manera Yo me imagino Entonces voy a sacarlo arriba Sí Lo voy a sacar aquí arriba Estaría guapo hacer en esta zona Como un helipuerto En plan A cambiar esto por una H Y quitar los banquitos y tal Y pues que esto sea mi helipuerto Para el helicóptero Y tener aquí la estación de carga Justo en medio A lo mejor necesitaría Bueno, cuatro estaciones de carga Pero bueno Vamos a probar con una A ver si funciona Para recargar este helicóptero Necesito el carrete pequeño Bueno, el carrete Y el conector pequeño Y listo A ver Le metemos esto por acá Le conectamos con la electricidad De Pues aquí mismo Por ejemplo Hombre No parece que le entre Mucha electricidad A esta cosa Sinceramente ¿What? Le puedo toquetear a esto En serio Uy Si lo quito con la llave inglesa Me devuelve el carrete normal O sea Me devuelve el carrete hecho Me gusta Me gusta El problema es que claro No he conseguido que esto funcione Terrible A ver Voy a sacar unos bloques Vamos a ponerlo en altura Y a ver si así Con un poco de altura A lo mejor lo tengo que conectar Por debajo Lo del conector pequeño Y conectarlo con electricidad O eso es que no hay electricidad Hombre Tiene pinta de que si hay electricidad Ahora Vale Ahora sí Ahora sí está conectado Y yo poniendo el helicóptero aquí ¿Se carga el helicóptero o no? Hombre Eso de que se carga el helicóptero Como que no ¿Verdad? Como que no Voy a mirar a ver como leches es Bueno ya está solucionado Al final Simplemente no tengo que entrar al helicóptero Porque cuando entro Esto no carga Por alguna razón Ahora mismo hay 690.000 De Flujo de energía Ahí adentro Así que bueno Nada mal Lo voy a dejar aquí un rato Mientras que nosotros Nos marchamos Abajo Porque vamos a construir Una última cosita Para esta cosa Y es que necesito El panel solar Por si acaso No vaya a ser No me quiero arriesgar De repente quedarme sin combustible Así que Como tengo algo de silicio Ahí está Necesito dos de silicio Si no me acuerdo Ah no espérate Son más de dos Son ocho Bueno Cuatro por dos Que serían ocho al final Ocho de silicio Ahí lo tenemos Bien Y también necesitamos Ocho de placa de cobre No ocho no Cuatro Cuatro de placa de cobre Cuatro cristales Y un bloque de aluminio Entonces Placa de cobre No tenemos ni una Pero tenemos cobre Me imagino Si Tenemos cobre Ok Pues necesito Ocho de plaquitas Con el martillito Tiki taka Y puedo sacar Ocho placas Bien Eso por ahí Mira justo me ha llegado Para ocho eh Nada nada mal Y me faltaría el cristal Que cristal es Bueno No sé si servirá Este cristal enmarcado Que yo me imagino que sí Porque ahí salía Tenemos todo O al menos eso creo yo Me voy a quitar El magnet De un momentillo Ahí está Ay espérate Falta lo más importante El bloque de aluminio Ahora sí lo tenemos todo Vale Tengo que volver a conectar Esa parte de allí Porque la desconecto Es que de verdad Tengo que ir desconectando cosas Todo el rato Porque al final Lo del motor eléctrico No está funcionando del todo fino La verdad Yo pensaba que sí Que iba a funcionar fino Pero no No es demasiado fino Vale ahí Más o menos Al final le tengo que poner Dos motores eléctricos Está este Y está este De aquí afuera Si pongo un tercero Igual podría aguantarme Toda la base Pero por ahora No lo sé Vamos a poner aquí Uno de silicio Ahí está Bueno espérate Creo que necesito ¿Cuántas cosas de estas son? Son cuatro Y luego aplastar Uuuu Entonces necesito Unas cuantas más O bueno O aplastar De otra forma Bueno vamos a probar así A ver si funciona ¿Puedo darle yo la vuelta A esto de alguna forma Sin que se me rompa Toda la cosa? Yo creo que no ¿Verdad? A ver como leches lo hacemos Si doy vuelta a esto Se va a romper Vale no se ha roto Y está dando vueltas bien Vale 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 Menos mal Ok pues bloque de dominio Pimba Ahí está Le hemos puesto ya una cosa Y ahora faltaría Que aquí Haya otro de silicio Bien Lo ha hecho El siguiente Creo que era Una lámina Si no me equivoco Perfecto Y luego va uno de cristal Más o menos Está haciéndolo Lo único que me faltaría Ahora es quitar esto Y aplastarlo Bueno Voy a hacer varias veces Esta cosa Porque claro Cambiar esto Que lo tenemos ya preparado Para la otra No me sale rentable Voy a hacerlo rápido Y ya está Y con esto Ya estaría Todo terminado Y tendríamos El panel solar Vale vamos a ponérselo Al helicóptero Yo creo que con uno Ya es más que suficiente Esto ha cargado Pues si Ha cargado Tenemos el helicóptero Totalmente cargado De energía Y solamente faltaría Ponerle el panel solar Que realmente Escúchame Como va el panel solar Esto del panel solar Como se lo pongo Exactamente Porque claro Se lo he intentado poner Y como que no No se le pone Rarete Igualmente Ya tenemos el helicóptero Y parece que Funcional Al 100% No se como cargará Esto descarga Al menos Esto descarga Mucha Hombre La verdad que la energía Baja A una velocidad Bastante rápida No se si El motor eléctrico Este Ha sido la mejor opción Sinceramente Como no encuentro La manera de poner El panel solar No me renta mucho Ahora que lo estoy viendo Voy a mirar A ver como se le ponen Los paneles solares Porque de verdad Se gasta muy muy rápido La energía Bueno pues Ya he revisado todo Y si No se le puede poner El panel solar A el helicóptero Solo a los aviones Así que bueno Pues tocará hacer un avión Otro día Porque ahora mismo Pues con este helicóptero Estoy bien Lo que si que vamos a hacer Es con el helicóptero Y con el motor eléctrico Vamos a ir directamente Al páramo Quiero revisar A ver si es posible Encontrar Lo del La cosa esta La chapa Que me habéis dicho Que tiene muy poca posibilidad O sea tiene como Un 1% de posibilidad De aparecer Vamos a revisar Y de paso también Compruebo A ver si el helicóptero Es capaz de llegar Con el combustible Que tiene Es decir Ahora mismo Que tiene Todo recargado Al máximo de energía Hasta el páramo Y volver Yo creo que no No va a llegar Pero bueno Por si acaso También me he traído Conmigo Una batería Una batería Completamente llena Y poder cargarlo De camino Así que bueno Veremos a ver Ya os iré contando A ver si llegamos O no llegamos Con lo que tenemos De energía Yo creo que no va a llegar Pero bueno Quién sabe Imagínate que sí Bueno Llevo ya como que Dos cuartos de camino O sea un poquito más De la mitad En verdad Llevo a lo mejor Tres cuartos de camino Está aguantando O sea No se ha gastado Ni Ni un 20% Yo creo que no lleva De gastado O sea que De momento Sí Está rentando Esto de tener Motor eléctrico Claro Porque no le he tenido Que echar absolutamente nada Porque me ha aparecido Una flor en la mano Ahora mismo O sea He pillado una flor Que estaba en el suelo Desde aquí arriba Impresionante Como está funcionando Mi imán Pero bueno Estoy llegando ya Casi que a el páramo Y no se me ha gastado Absolutamente nada Bueno más o menos Se ha gastado muy poquito De energía Por lo cual Estoy bastante Bastante contento Estoy bastante contento Es posible que me dé Para ir Y volver Con el mismo combustible Nada mal Ya he llegado Por aquí hay un embriagador Justo al lado Que está por allí Que la verdad Que no tengo intención De matarlo de momento Porque no le veo necesidad Lo que sí que voy a hacer Es tirar eso Y nosotros Nos vamos a meter Directamente En el páramo Voy a querer ir Más o menos Donde estaba La base militar Porque he visto Que hay una base Que no es la base militar grande Pero hay una base Más o menos parecida A una militar Cerquita Así que podría ser Buena idea explorarla Voy a ver si encuentro Algo por allí Interesante Porque me vendrían bien Cositas interesantes Vale Aquí es donde yo quería venir Que es como una base militar Pero realmente no llega a ser Base militar Creo Vamos a ver si puedo aterrizar Uy 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 Con cuidado Arsi Aterriza con cuidado Por favor Mira Hay un coche militar Así que yo supongo Que esto es medio base militar Incluso hay Ahí va Ahí va Ahí va Con cuidado Con cuidado máquina Incluso hay un montón de armas Y cositas así Así que Habrá que revisar esto Y por cierto Esa es Vale A ver No creo que vaya a encontrar Nada interesante O sea No creo que vaya a encontrar Lo que yo voy buscando Pero Algo de munición Algo de balas Algunas cosas militares Si que vamos a encontrar aquí Me gustaría romper Este spawner de zombies Gracias Agradezco Menos mal que no me han aparecido aquí 50.000 bichos Mira Una AA 12 Perfecto Barril de metal También me lo iba a llevar Estoy escuchando bichos Estoy escuchando bichos Y eso no me gusta Absurdamente nada No me gustaría que me entrase ahora ¿Qué luchas es eso? No sé qué es Bueno No me voy a entretener Voy a seguir luteando Lo que pueda Antes de morirme aquí Porque sí Es posible que me muera aquí ¿Qué luchas es eso? Bueno Bueno A ver Aquí adentro Creo que también había cosas El otro día Jesús era una lucha aquí Y encontró Esto es lo que yo decía Esto es lo que yo decía Un montón de munición Y un montón de cositas Interesantísimas Que me pueden venir bien Anda mira Un Drawer ahí Perfecto Esto me lo llevo Y la munición Escucha He encontrado munición De la de La que estoy usando ahora mismo Pero a montones Me viene bien Botas anti disturbio Esto no es como el último nivel Juraría que sí Que es como el último nivel De armaduras Estoy consiguiendo aquí Bueno No lo mal Me puede servir Uy Cuidado Menos mal que no ha aparecido Ninguno en la cara Vale Esto por acá Esto por allá Todo me lo llevo La munición También me la voy llevando La verdad No creo que el Jesús Venga aquí O sea No creo que lo vaya a necesitar Todo lo que hay aquí Así que todo esto A mí Almenda Chaval Lo voy llevando Porque también el otro día Yo le dije Vamos Jesús Coge cosas El Jesús no cogió Ni una cosa de aquí Así que me imagino Que es que no le interesa directamente Como a él no le interesa A mí sí A mí sí me interesa Yo me lo llevo todo Dámelo 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 Botas Las necesito Armadura También la necesito ¿Para qué? Bueno no sé Ya iremos viendo Ya iremos viendo Para qué lo necesito Creo que ya estaría Nos podríamos ir Incluso ya de aquí O bueno Revisar las cosas Que hay alrededor Si voy por aquí Hay cosas explotando Si voy por aquí rápido Y me meto a este Me podría venir bastante bien Antes de que me vean Me da un poco de peligro Las minas Porque están explotando Además justo aquí al lado Vale Moldes Moldes básicos O sea no está mal Tampoco es que sea La gran locura Pero sí Me lo voy a llevar Hay alguien afuera Acabo de ver a alguien Pasar por ahí enfrente Me cago en la leche Y en todo lo cagable Espero que no venga nadie más Uy una minita Perfecto Salto por aquí Y me voy Me voy a seguir buscando A ver si encontramos algo más Necesitamos más edificios Kix Casi me como esa mina Escúchame Es bastante peligroso Ir por aquí en verdad Ahora que lo estoy viendo Es que yo creo Que va a ser mejor Que vaya Por arriba Con el helicóptero Mirando Y ya está Porque no vaya a ser Que una mina De esas locas Me explote Justamente en la cara No queremos eso Vale Creo que acabo de encontrar Algo raro O sea Este edificio Creo que no lo hemos encontrado Nunca en la vida Y tiene cosas Interesas Interesantes Bastante Interesantes Me parece a mí Esto de unidad de bombeo Me interesa bastante El oil tank También Que es para una de las misiones Y Me parece a mí Que nunca hemos encontrado Este edificio Jamás en la vida Y es la primera vez Que lo estoy viendo Me voy a llevar Todas las cositas Por cierto De aquí Porque me van a venir Bastante Bastante bien Por ejemplo Lo del oil tank Me va a venir De lujo Así que sí Me lo voy a llevar entero Es una estructura Enterísima Hecha De las misiones Que necesitamos hacer Próximamente Que no sé si va a ser Hoy o mañana Pero bueno También tengo que tener cuidado Porque me están entrando Unos calores impresionantes Porque ya es de día Y claro Aquí como que Mucho frío no hace Así que nada Voy a recoger esto Rapidísimo A ver si no me mata Ningún bicho por aquí Mientras que estoy aquí Tranquilamente Cogiendo las cosas Me está mirando uno Desde ahí arriba Tengo un poco de miedo Me voy a ir llevando todo esto Y ahora Vemos lo que hay adentro Bueno Lo de aquí Desapareció Ya no está Lo que voy a hacer Es entrar aquí adentro Y a ver si con suerte Metiéndome en agua Puedo bajar un poco La temperatura Baja de 100 No baja de 100 Estoy en 104 de temperatura Creo que va a seguir subiendo Hasta el infinito Y más allá ¿Verdad? Me voy a cagar en todo Me voy a tener que salir De esta zona Lo antes posible Lo bueno es que creo que Hay una salida aquí cerca Así que sí No me tengo que preocupar mucho Acabo de sonar una cosa Súper extraña Allá afuera Tengo miedo No sé qué sea ¿Qué leches eres? ¿Es una vaca? Que son vacas y ovejas podridas Me cago en todo lo cagable Vale, necesito algo más de aquí Creo que necesito esto No sé cuánto Tengo ya 70% Ay, de verdad Esto Fuera No necesitamos spawners En esta zona Eh, mira Agua Estaría bastante bien Poder llevarme esa agua Pero no No lo necesitamos Y aquí hay algo más Bueno, 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 bueno Que sí hay algo más Al final ¡Ah! ¿Quién me pega? Fuera de aquí Uy, 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 uy Cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra que viene la oveja podrida Vale, mientras que ese caballo No venga por mí Yo aprovecho Yo aprovecho Tranquilamente aquí A llevarme todo lo que pueda ¡Dámelo todo! ¡Uh! Ok Creo que no puede venir a por mí De ninguna forma Me falta llevarme esto Pero claro Me tengo que ir Sí o sí Ahora mismo De esta zona Antes de empezar a sufrir Bastante Porque ya estoy sufriendo bastante Además Creo que aquí Ya no hace tanto calor ¿Puede ser? No, sigo en 107 grados Me cago en la leche Es que estoy entrando también en desierto Vaya cosas que estoy teniendo De verdad De verdad Vaya mala suerte A ver si por aquí No hace tanto calor Y puedo estar tranquilito Por favor Vale, 99 grados Aquí creo que me voy a bajar la temperatura Y podré estar un ratillo Descansar Y luego volver A la zona de antes Para terminar de lutear Lo que viene siendo Lo que saca El aceite del suelo Bueno, aceite El petróleo Pues eso Bueno De vuelta por aquí Ya me puedo ir llevando Todo esto La verdad que Me va a venir bastante Bastante bien Porque claro Esto lo quiero construir yo En mi casa Obviamente Para ir sacando Un poco de petróleo De por ahí Bueno Claro No tendría que procesar Ya nada No tendría que procesar Semillas Sino que podría crear Yo mi propio combustible Creo que era Gasoil o algo así Lo que tendría que crear O diésel No estoy muy seguro La verdad Pero bueno Que se podría crear Ah Y espérate Que creo que yo tenía Un cubito de No, no Me lo he dejado en casa Me iba a llevarlo de aquí Aunque puedo llevármelo Si quito esto Pongo el agua Y me llevo Ahí está Un cubo de petróleo crudo Porque me podría venir bien Mira ese Mira ese perro El perro más perro del mundo Tú Me cago en la leche Viene a morderme Pero no puede morderme Porque estoy aquí Tranquilamente Quitando No sé ni cómo se llamaba esta cosa Pero bueno Lo del petróleo Me sirve Como que de repente Se me ha juntado aquí uno más Mira el asno tú Me cago en la leche El asno que ha venido también aquí A vinarme Ya me he llevado todo lo de aquí Ahí no voy a volver a entrar La verdad No tengo muchas ganas Así que Lo que vamos a hacer Es pillar el helicóptero Aún está a la mitad de combustible Y vamos a revisar por encima Un poquito esta zona A ver si encuentro algo más Eh Hay un Hay un ¿Esta cosa es parte de? ¿O ya no es parte de? ¿Qué está pasando? Ay que me han pegado Me he asustado Digo no me lo puedo creer Que se me ha roto el casco Vale Pero no, no, no Me ha pegado el chaval de abajo Vale Esto creo que es lo de los edificios normales ¿Verdad? Este edificio No tiene pinta de ser Nada exclusivo Nah No es nada nuevo Nos vamos de aquí Este coche sí que podría haberlo revisado Pero bueno No creo que lo vaya a necesitar Lo que sí Es que yo he visto Que zonas como esta Podría tener algo debajo del suelo Y la verdad que Me vendría bastante bien revisar Si tiene algo debajo del suelo Esto Y estoy viendo que no hay ningún enemigo Por lo tanto Sí Voy a intentarlo ¿Hay algo debajo? No hay absolutamente nada Ya que estoy Pues nada Reviso el vehículo Hola buenas tardes ¿Hay alguien? No hay nadie en casa Perfecto Esto me lo llevo Muchas gracias Allí hay como una cuevilla Pero no me interesa Vámonos A seguir buscando Cositas nuevas Vale Esto es a lo que yo me refería Esta es exactamente la zona Que parece que no hay absolutamente nada Pero aquí debajo Fíjate lo que acabo de encontrar Parece ¡Oh! Qué susto me ha pegado Qué susto me ha pegado ¡Quita! 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 ¡Pesao! Madre mía tú Vale Voy a cerrar Y hay que revisar esto Literalmente es como una base Debajo del suelo Y sí Estoy ahora mismo Reventado Me cago en la leche Qué susto me ha pegado El zombie este Aquí hay algo interesante Que nos sirva Vodka Claro ¿Qué es lo que podría tener Un sobreviviente al apocalipsis Que viviría aquí? Pues efectivamente No tiene gran cosa Sinceramente Aquí hay algo más ¡Uh! Aquí sí hay cositas Fuera de aquí Esto no lo queremos Bloque de ingeniería pesado Ahm Pero esto como que Cuero de tren ¿Qué leches son estas cosas? Me las voy a ir llevando No sé para qué sirven Pero bueno Está bastante bien Hemos encontrado cositas Es lo importante Y me voy a ir revisando A ver qué es lo que encuentro ¿Algo me servirá? O al menos eso espero ¡Uh! He encontrado algo Sí He encontrado el traje este De antirradiaciones O algo así El hazmat Pero sinceramente Mi traje ya era mejor que ese O al menos yo creo Sí 5 de armadura Este me da 7 Así que El mío es muchísimo Muchísimo mejor Así que nada Salgo de aquí Creo que tengo un montón de enemigos Ahí arriba Que me están esperando Y quieren probar un trocito de mí Pero bueno Voy a ver si puedo salir Salir corriendo Y irme de aquí Cuanto antes Me voy Me voy Me voy Me voy Casi Casi me atrapa ese capallo Me voy a buscar Más cositas A ver si encontramos algo más Que la verdad que me vendría Bastante bien encontrar Lo que hemos venido a buscar Hace mucho mucho tiempo Vale Creo que esta es otra De las zonas importantes Si no me equivoco La que tiene aquí El cochecito Así que Bajamos Rompo por aquí Antes de que vengan Los zombies Que ya están llegando Que los he visto por ahí Y a ver qué leche Se puede encontrar aquí Pero se supone que sí es importante Y que tiene como una parte de abajo Que de momento No la estoy viendo Eso sí Esto es una base militar Espérate ¿Es la base militar de antes? Ah pues puede ser Que haya vuelto Justamente a la misma base militar De antes Perfecto La cosa es que creo que esto Debería tener también Como un subsuelo O algo así Pico para abajo Efectivamente Tiene subsuelo Se bajaba por aquí Mira tú por dónde A ver por dónde es exactamente Ah Entre las cajas Escondido Vale 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 Con cuidado No quiero encontrarme otra vez Con el bicho de antes Está un poco esto Raro Está aquí el bicho ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi niño? Que voy a por ti Creo que no está en ningún lado Vale Aquí podemos encontrar algo nuevo Algo que no hayamos visto nunca O va a ser igualmente Como en todos los demás De momento No estoy encontrando Nada nada nuevo Aquí no hay nada Eh ¿Qué leches? Esto literalmente Es un motor a vapor Hecho y derecho Y con quemadores blaze Que están por ahí atrás A ver Los quemadores blaze Obviamente me los voy a llevar Todo lo demás Pues la parte de arriba No me viene bien No lo necesito tanto Y aquí en el cofre No hay nada Un cofre vacío ¿Cómo puede generarse un cofre vacío? Mira Cuerpos de zombies What? Bueno En fin Ey Y esto también me lo llevo La verdad No sabía que estas cosas Podían tener como un subsuelo Como los que tienen esto Pero sí Voy a revisar A ver si alguno de los edificios Tiene más esto Pero yo creo que ese es el último Pues muy bien No hay nada más por aquí Y tampoco no hay nada más interesante En estas zonas Creo Lo único que nos quedaría Es seguir revisando Estas pequeñitas fábricas Pequenitos Almacenes A ver si encuentro Algún plano De los que no tengo Y poquita cosa más Sinceramente Eh Por cierto Hablando de cosas Me ha aguantado bastante bien esto Por cierto Esto está reventado ¿En qué momento yo he entrado aquí? Uy 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 ¿Sabes lo malo? Que claro Como me he quedado ahora sin cubo ¿Cómo le salgo yo de aquí? ¿Puedo poner esto Y subir como si fuese agua? Hombre No tiene pinta Encima me hace daño Ahí va tú ¿Quién es este? Un perrito Bueno bueno Lo que acabo de encontrar Una máscara de las tochas Nada mal Tengo un poco de miedo Porque estoy aquí un poco expuesto Pero Sí Tenemos nueva máscara La máscara de máxima calidad Y sí Estoy teniendo un poco de calor He encontrado otra zona de estas Que es donde tenemos Esto de los petróleos Pero bueno No me voy a llevar allá El petróleo de aquí Estaba intentando encontrar Los moldes Cosa que obviamente No he encontrado Me salgo de aquí Cuanto antes Tengo que volver A saber a dónde Yo creo que ya directamente Para casa Porque aquí No hay gran cosa ya Pues sí Entre una cosa y otra Tengo que estar cargando El helicóptero Pero bueno Más o menos Más o menos va bien Voy a cargarle toda la energía Que tengo Y creo que me da Para llegar a casa Pues eso espero Bueno 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 Por fin Lo he encontrado He encontrado El molde Estaba en los edificios Larguísimos Como estos Y sí He tenido que recurrir A mirar 50 cosas Para ver Donde leches Lo podía encontrar Y literalmente Estaba aquí en la entrada En la entrada El páramo Eso sí No me ha tocado el bueno Me ha tocado el básico Pero bueno Hay otro edificio al lado Así que vamos a revisar A ver si allí Puedo encontrar Uno de estos moldes Pero sí Complicado Complicado De encontrar Sinceramente Necesito aún El de oro Y el de diamante Y con eso Tendríamos casi Todas las cosas Del refine de estoraje Es decir Del almacén Automatizadas Pero bueno Tenemos ya para Procesador básico Que es una de las cosas Más importantes también Y el que necesito yo Ahora mismo Es el procesador Mejorado Y avanzado Veamos a ver Revisaré otra vez Esa casa de allí A ver si con suerte Encuentro otro Cofre de esos raros Pero lo dudo mucho Sinceramente Lo dudo bastante Igualmente Como hay dos O sea Está este Y está justo al lado Otro Pues ahora revisamos A ver qué es lo que hay Espero que ese bicho No me mate Porque va a venir aquí Lo más seguro El brazo ecomecánico También me lo voy a llevar Y no sé si habrá algo Detrás de esto Escondido Ladrillos refractarios Vale Voy a ir corriendo por aquí Por fuera A ver si puedo llegar Con suerte Sin que me maten Hasta este edificio Este Fuera de aquí Aléjate de mí Vale Y aquí Hay otro cofre Nada Solo están Los procesadores básicos Bueno Me los voy a llevar Y también me voy a llevar esta Porque no sé si ese es De los buenos también Voy a buscar Unas cuantas más De estos edificios A ver si encuentro Algo interesante Que la verdad que Me he llevado una Grata sorpresa Con este edificio Y mira que yo estaba diciendo Nah Aquí no hay absolutamente nada ¿Para qué quiero entrar En este edificio? Bueno pues ya sabes Para qué quiero entrar A seguir buscando Voy a buscar rápido Porque claro El combustible He recargado hasta el full Con lo que tenía Pero no sé si me va a durar mucho Bueno 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 Aquí tenemos El procesador avanzado Menos mal Tengo ya Dos de los tres Que necesito Así que Seguiré buscando También parece ser Que puede aparecer En estos pequeñitos Es decir En No sé Estas fábricas pequeñas Que no son No son ni siquiera fábricas Porque a veces aparece carbón Pero cuando aparece la lana Hay un cofre escondido Aquí detrás Y ahí Pueden aparecer cositas Y por cierto Ya tenemos dos Esto me lo voy a guardar Por si acaso aquí No me fío mucho No me fío mucho Voy a seguir buscando Un poquito más A ver si encuentro El de oro Que es justamente Por el que hemos venido Y ya tendríamos Los tres necesarios Lo tenemos Por fin Esta Bueno Me ha costado un poquito La verdad He estado revisando Como ya No sé Diez A lo mejor No había encontrado El procesador Mejorado Hasta que Por fin Lo tenemos Tenemos los tres procesadores Que son los que necesitaba Y me puedo ir a casa Me puedo ir a casa Ya por fin Lo que voy a hacer Antes de ir a casa Es revisar Esta zona de aquí Porque no la hemos revisado Y tiene pinta de ser Interesante Por si encuentro Un laboratorio En esa zona Así que Voy a darle un repaso rápido Y para casa Bueno pues Aparte de haber encontrado Una base militar nueva No he encontrado Lo que tanto necesitábamos Que era Básicamente Encontrar El laboratorio secreto De momento No hemos tenido suerte Con este páramo No tiene laboratorio Habrá que seguir buscando No sé si a lo mejor Habrá aquí otra ciudad Y habrá un laboratorio Pero De momento No hay nada Así que Me voy para casa Y nosotros amigos Lo vamos a dejar por aquí Así que Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que ha sido Exploración Hacer un poquito de todo Y a ver si el próximo día Puedo ir con Jesús Herón A encontrar ya El laboratorio Y a seguir avanzando Ahora que tenemos Lo de los procesadores El Arsi va a avanzar Con la base Bastante, bastante rápido Dicho esto Ya sabéis Reventadme like Suscribíos Suscribíos Que también está en la descripción Nos vemos Próximo día Chao Chao